Para mí, ser voluntaria es dar mi tiempo libre al servicio de la comunidad. Para mí, ser voluntaria es un honor que me ha costado durante mis 10 años, pero ha sido satisfactoriamente porque he podido ayudar a las personas que más lo necesitan. Soy voluntario porque entrego tiempo, conocimiento, entusiasmo y buen humor con el objetivo de cambiar el panorama de las personas o comunidades donde nosotros ayudamos. Ser voluntario de la Cruz Roja significa convertir tu tiempo libre en tiempo de calidad. Este tiempo uno lo emplea para ayudar a otras personas.